Les voy a dar la palabra al diputado Ricardo Daibis. Buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias por la participación. Quiero darle también un saludo y realmente congratularme con el informe que ha hecho el ministro de Defensa, que haga extensivo a todo su equipo. Un saludo desde aquí, desde Santiago del Estero. También a los integrantes de ADA que están haciendo este diálogo que tenemos en la Comisión de Defensa. Creo que el ministro ha detallado muy infundiosamente todas las acciones que están realizando las Fuerzas Armadas. Por un lado, dijo y habló sobre el marco jurídico en el que se atentaba la propiedad de trabajar dentro del territorio nacional. Por otro lado, planteó también su desplazamiento territorial, en el cual conlleva una cuestión ligada muy estrechamente al marco jurídico. En ese aspecto, manifestó también que todo se hacía a requerimiento de las autoridades provinciales. Justamente el diputado Juan Amérez me preguntaba de Salta, me preguntaba si podía transmitirle al señor ministro si la frontera con Bolivia había tenido alguna participación dentro de ese marco jurídico. Ha permitido recorrer la frontera o contemplar o desplazar la frontera de Número. Esto por un lado, yo creo que esto genera un hecho muy importante porque pone en un principio a la defensa, como siempre lo hemos dicho, como un bien público, o sea que es una política pública la que se está realizando. Por el otro lado, hay una definición que es un poco más antigua que en cuanto a la defensa, que está relacionada con que no es un tema militar, sino que tiene actividades militares. Esto creo que también lleva a pensar de que todo es una política pública que está referida profundamente al accionar de las Fuerzas Armadas. Y en este accionar, lo que es el marco jurídico, este escenario, el marco jurídico, el desplazamiento territorial, que es las políticas públicas, creo que es muy importante tener en cuenta lo que se manifestó en algunos momentos, en que tenemos que trabajar sobre una política de Estado, las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa Nacional, por lo que nos lleva a pensar de que defensa, sociedad, ciudadanos y derecho, es algo que va de la mano y que hay que analizarlo, discutirlo y profundizarlo para que podamos de esa forma... Quiero que redondí, diputado, por favor. Y va a ser redondiado. Sí, sí. Profundizar algo que es muy importante es el federalismo, no como una cuestión coyuntural, como se está haciendo ahora, sino como una cuestión permanente en cuanto a todas las políticas públicas que se pudieran generar o realizar a lo largo de todos los ministros. Y para finalizar, creo que es muy importante la transversalidad. Es importante trabajar con los distintos ministerios y distintas áreas del gobierno, porque esto hace poder generar mejores y más eficientes programas que dicen en el ambiente de las provincias y de las provincias. Muchas gracias, señor diputado. Terminó, diputado. Muchas gracias.